y hola amigos y tu como estan? espero que esten bastante bastante bien ya que les trae un nuevo video y aqui estamos en minecraft no estamos en la serie de supervivencia porque? porque les venia a avisar que la serie de supervivencia ya este ya no la voy a subir vale? voy a crear otro mundo para hacer otra serie vale? se apago esta baja bateria 5% ok bueno voy a crear aqui estan conectados voy a crear un nuevo mundo creo un nuevo mundo bueno no se como survival no se como quieren ustedes que se llame el mundo vale? o la serie mas bien ustedes diganme ustedes diganme como quieren que se llame la serie y ya ok este video nada mas es para avisarles que ya no voy a subir la otra serie vale? voy a crear otra osea inicio de de nueva serie o no se como estaria en el titulo ok ok cogemos todas las cositas dos y dos dos y y y y y y Y bueno chicos Esto nomas era para decirles Eso que se amazonó una nueva serie Y bueno Nos vemos en el próximo video De esta nueva serie Les espero y me apoyen Y me dejen su like Díganme en los comentarios que les parece esta idea De iniciar una nueva serie Y bueno Esto es todo por el video de hoy Adios